¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando estos son utilizados en las regulaciones técnicas. Entonces, básicamente sobre eso versa la presentación. Seguramente ya han escuchado de ANSE. ANSE es un organismo nacional de normalización. Estamos trabajando en el desarrollo de normas del sector eléctrico, de aparatos electrodomésticos. También estamos trabajando en temas de instalaciones eléctricas, canalizaciones, tuberías, etcétera, etcétera. Tenemos también un organismo de certificación de producto. En el organismo de certificación de producto, obviamente que nos dedicamos a la parte de evaluación de la conformidad. Asimismo, tenemos laboratorio de pruebas, tanto para seguridad, productos de gas y también la parte de compatibilidad electromagnética. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que cubre ANSE. Adicionalmente, tenemos algunos otros temas, como por ejemplo, tercero autorizado, en COFEPIS para el tema de dispositivos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me comentaban que también platicaban un poquito de las actividades que llevo a cabo yo en materia de normalización. Aproximadamente llevo 20 años en ANSE. Durante esos 20 años, pues he estado trabajando en diversos temas. Empecé como normalizador en la parte de equipos de control de distribución industrial. Todo lo que son arrancadores, contactores, etcétera, etcétera. Posteriormente, estuve unos dos años en la oficina que tenemos en Washington, en Estados Unidos. Luego ya regresé aquí a la parte de normalización en México y ahorita estoy a cargo de toda la parte de normalización. Ok, es un poquito del currículo. Básicamente, este es el contenido de la presentación. La primera parte es la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Es importante tener el contexto de todo lo que es la normalización en México. Y precisamente de este rubro es donde vamos a saber el por qué las normas que desarrollamos nosotros se convierten en obligatorias. Entonces, posteriormente veremos el CONANSE. Es también importante saber quiénes son los que están trabajando precisamente en el desarrollo de las normas ANSE. Cuando alguien se imagina una norma ANSE, podría pensar que dos personas, tres personas de ANSE se sientan, arrastran el lápiz y son los que publican la norma. No, en realidad es un grupo de diferentes instituciones. Politécnico, las mismas dependencias de gobierno, algunos fabricantes, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que ustedes conozcan quiénes son los que están desarrollando esas normas. Y sobre todo también que conozcan que ustedes en un momento dado también pueden participar en el desarrollo de estas normas. De manera muy breve, vamos a ver el proceso de una NMX para que todos sepamos exactamente cuál es el proceso que se lleva a cabo para la publicación de los estándares en México. Y por último, el caso de éxito, que es precisamente el tema que nos habían comentado, que presentáramos el día de hoy, que es la NOM 003 de Productos Eléctricos, en donde precisamente se utilizan una buena cantidad de normas ANSE para el cumplimiento de esta norma oficial mexicana. Esto es un poquito del antecedente de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que es lo que da pie precisamente a que organismos privados puedan desarrollar las normas aquí en México. Hay un antecedente de 1988, en donde se publicó la primera Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Pero el gran cambio en este sentido se dio en 1992, cuando se publicó la nueva Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Y en esa ley, precisamente, fue donde se acotó que algunos organismos privados de normalización, obviamente, que tenían que seguir un proceso y cubrir ciertos criterios para poder desempeñarse como organismos nacionales de normalización, pudieran empezar a trabajar en las normas mexicanas. Antes de 1992, todo lo que era normalización estaba a cargo del gobierno mexicano, a través de la entonces llamada SECOFE. Después de 1992, organismos privados, como ANSE, pudieran empezar a trabajar en las normas mexicanas. Así es, exactamente. Bueno, esto es a grandes rasgos, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Tiene seis títulos. El título primero, todo lo que son disposiciones generales, definiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Título segundo, todo lo que es metrología. Bueno, seguramente conocerán lo que es el CENAM, Centro Nacional de Metrología. Bueno, precisamente las actividades del CENAM vienen precisamente indicadas en ese título segundo. El título tercero nos habla de lo que es normalización, tanto de normalización oficial, normas oficiales mexicanas, como de normas mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son las desarrolladas por el gobierno y son obligatorias. Las normas mexicanas son las desarrolladas por los organismos privados de normalización y son de carácter voluntario, excepto que sean utilizadas en las regulaciones técnicas. El título cuarto nos habla de la acreditación y la determinación del cumplimiento. Título quinto, de la verificación. Estos básicamente se centran en todo lo que es evaluación de la conformidad. Tenemos una norma en primera instancia y posteriormente viene la parte de evaluación de la conformidad. Esto es determinar o asegurarnos que los productos en realidad cumplen con lo que está establecido en cada una de estas normas. Y por último viene también el título sexto que nos habla de los incentivos, sanciones y recursos transitorios, obviamente de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. A grandes rasgos, para el tema que vamos a ver el día de hoy, pues básicamente tenemos en esta diapositiva lo que nos importa para esta presentación. Para los efectos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se entenderá por evaluación de la conformidad, la determinación del grado de cumplimiento. ¿De qué? Pues de las normas oficiales mexicanas, como ya les había comentado, estas son expedidas por el gobierno mexicano o las dependencias. O la conformidad con las normas mexicanas, en este caso son las que elaboran los organismos nacionales de normalización o también la Secretaría, básicamente la Dirección General de Normas. Para todos aquellos temas en donde no existe un organismo nacional de normalización, la Dirección General de Normas todavía puede expedir normas mexicanas. Determinación del grado de cumplimiento, normas oficiales, ya lo comentábamos, normas mexicanas y las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los percibimientos de mostreo, calibración, certificación y verificación. Básicamente todo esto lo conocemos como infraestructura de la calidad. ¿Qué es una norma oficial mexicana? Básicamente es una regulación técnica, lo más importante, la observancia obligatoria. Expedida por las dependencias competentes. Más adelante vamos a ver quiénes son esas dependencias competentes que en un momento dado pueden desarrollar normas oficiales mexicanas. y que básicamente establecen las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación. Así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado, etiquetado y las que se refieren a su cumplimiento de aplicación. Todo esto que tenemos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que es obviamente un documento de carácter nacional, viene directamente relacionado de los documentos de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, todo lo que aplicamos aquí en México para el desarrollo de regulaciones técnicas y de estándares, cumple los principios internacionales que aplican en cualquier otro país precisamente para estos mismos temas. Entonces, todo lo que hacemos aquí en México se aplica de la misma forma en Estados Unidos, en Canadá o cualquier país de Europa. Esto es básicamente para... ¿Por qué? Porque tenemos ciertas obligaciones por ser miembros de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, parte de lo que es el proceso de las regulaciones, parte de lo que es el proceso de las normas mexicanas, pues básicamente al cumplir con la ley, cumple con las mismas características que se piden para estos documentos en cualquier otro país. ¿Cuáles son las finalidades de estos documentos, de las regulaciones técnicas o de las normas oficiales mexicanas? Básicamente los que tenemos en esta diapositiva. Proteger seguridad de las personas, salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente general, laboral y preservación de los recursos naturales, información al consumidor o usuario, proteger las vías generales de comunicación y los apoyos a las denominaciones de origen. Por aquí seguramente han escuchado hablar del tequila. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues el tequila, así como otros productos nacionales, precisamente entran en lo que se le llama denominación de origen. Entonces, bueno, todo esto viene precisamente de este documento, de la Ley Federal sobre Metodología y Normalización. Entonces, bueno, esta diapositiva es importante. ¿Por qué? Porque esta diapositiva nos establece cuáles son los fundamentos sobre los cuales podemos establecer regulaciones técnicas o normas oficiales mexicanas. De las más conocidas para el sector, NOM 001, de instalaciones eléctricas. ¿Qué protege? Pues lo que tenemos ahí precisamente en la diapositiva. O lo que tratamos de proteger, obviamente a través del cumplimiento de la NOM 001. Otra norma importante, precisamente para el sector eléctrico, es la NOM 003, de productos eléctricos, que básicamente nos habla de lo que dice el primer inciso, proteger la seguridad de las personas. ¿Ok? Y bueno, estas son todas las dependencias que pueden desarrollar normas oficiales mexicanas. Posiblemente por ahí han escuchado que existe una NOM 001 también, NOM 001, pero se cofe. Esa es de seguridad en electrónicos. Pero, bueno, se diferencia de la NOM 001 sede de instalaciones eléctricas por las siglas de la dependencia que desarrolló esa norma oficial mexicana. NOM 001 sede de instalaciones eléctricas, sede, ¿por qué? Porque la desarrolló Secretaría de Energía. NOM 001 se cofe, de la Dirección General de Normas, se le pone se cofe porque, bueno, anteriormente se la llamaba Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a la hoy en día llamada Dirección General de Normas. Entonces, bueno, todas estas dependencias son las que desarrollan normas oficiales mexicanas y del lado derecho pueden ver tres nuevas figuras que es el IFT, la Comisión Reguladora de Energía y la CONUEA. Bueno, la CONUEA no está nueva, pero bueno, las dos primeras podríamos decir que sí son nuevas. El caso de la Comisión Reguladora de Energía ahora tiene nuevas funciones precisamente derivadas de lo que es la ley de la industria eléctrica. Y con la ley de la industria eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía ahora tiene funciones demasiado importantes para todo lo que es el mercado eléctrico. Entonces, la CRE ya también está desarrollando precisamente normas oficiales mexicanas para todo lo que es el nuevo mercado eléctrico. Ahorita estamos trabajando en el Comité Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía, la norma de instrumentos metrológicos. Tenemos otra norma de cogeneración eficiente y ahorita estamos por empezar el trabajo de la de generación, distribución y transmisión, si no mal recuerdo, de energía eléctrica. Pero bueno, la CRE también aparece ahí obviamente y es importante que ustedes conozcan que no solamente están desarrollando normas oficiales mexicanas, sobre todo lo que es la CRE, que también está desarrollando algunos otros instrumentos denominados disposiciones técnicas. También es el caso de la IFT. Esas no sigan el proceso de una norma oficial mexicana, sin embargo, también son de aplicación obligatoria. Entonces, es importante tenerlos en cuenta, obviamente. Bueno, ahora pasamos de manera muy rápida a lo que son las normas mexicanas o aquellas que son elaboradas por los organismos nacionales de normalización. El primer caso, les comentaba que son... Es su caso. Así es. El primer caso, regulaciones o normas oficiales mexicanas desarrolladas por gobierno. Normas mexicanas o NMX, como comúnmente se les conoce, son las que desarrollan los organismos nacionales de normalización o en algunos casos también la Secretaría, que prevén para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado. Como pueden ver, son términos muy similares a lo que establecen las normas oficiales mexicanas. De hecho, se puede decir que van de la mano lo que son las normas oficiales mexicanas y lo que son las normas mexicanas. Pero bueno, es importante tener en cuenta que son documentos que se desarrollan de manera muy similar, aunque bueno, algunas son desarrolladas por dependencias o el gobierno y otras son desarrolladas por los organismos privados de normalización. Como les comentaba, todo lo que es el proceso de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas tienen directamente su relación con lo que son los documentos emanados por la Organización Mundial de Comercio. En todo lo que es el tema de la Organización Mundial de Comercio, a estas normas mexicanas usualmente se les conoce como estándares. Pero bueno, son básicamente el mismo instrumento. Les comentaba, las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas. Esto es, cuando un fabricante presume que su producto cumple con cierta NMX, automáticamente ya está teniendo que cumplir la responsabilidad de asegurarse que el producto cumple con esas indicaciones de la NMX. o cuando una dependencia requieran en una norma oficial mexicana su observancia obviamente de las normas mexicanas para fines determinados. Que este es precisamente el caso de la NMX 003 que es el que vamos a ver más a continuación. Estos son los organismos nacionales de normalización en México que pueden desarrollar normas mexicanas o normas voluntarias. Estamos hablando básicamente de ANSE, COFOCALEC, para el caso de la leche, CNSP para productos de plástico, CANACERO para todo lo relativo a cero, NORMEX para todo lo que es construcción, IMNC para todo lo que son sistemas de gestión de la calidad, INTEX para todo lo que son telas, ONCE que lleva a cabo la parte de normalización de la construcción y NICE que lleva todo lo que es normalización del sector electrónico. A grandes rasgos esto es lo que conocemos como el marco o la infraestructura que tenemos en México para todo lo que es normalización y evaluación de la conformidad. Lo que tenemos del lado izquierdo es todo lo relativo a normalización, del lado derecho todo lo relativo a evaluación de la conformidad. Obviamente se le da reconocimiento a las actividades de la entidad mexicana de acreditación que es la que acredita tanto laboratorios de prueba como laboratorios de calibración como los organismos de certificación de producto unidades de verificación etcétera 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 del lado izquierdo tenemos lo que son tanto la parte de normas voluntarias desarrolladas por los organismos nacionales de normalización y en algunos casos también por la dependencia y lo que son las normas oficiales mexicanas desarrolladas por los comités consultivos nacionales de normalización a cargo de las dependencias competentes que son básicamente las que veíamos hace unas diapositivas. Y abajo tenemos bueno todas las dependencias de gobierno que obviamente están trabajando precisamente en materia de normalización. Al centro de la figura tenemos a la Comisión Nacional de Normalización que es básicamente la que regula y le da seguimiento a todas las actividades de normalización y evaluación de la conformidad en México. Con todo esto ahora saltamos a lo que es precisamente ya el comité de normalización que tenemos nosotros en ANSE. Como les comentaba en un principio posiblemente se pudiera pensar que cuando ustedes reciben una norma ANSE pues dos o tres empleados de ANSE son los que se pusieron a trabajar en esa norma. Y no, aquí tenemos todos aquellos sectores les llamamos nosotros que están participando directamente en el desarrollo de las normas ANSE o en la aprobación de estas normas. ¿Quiénes están participando? La Dirección General de Normas como gobierno. Cámara Nacional de Manufacturas Eléctrica obviamente los fabricantes que en un momento dado van a ser obviamente los usuarios de cada una de las normas que estamos desarrollando. Comisión Federal de Electricidad obviamente ¿por qué? Por todo el conocimiento que tienen precisamente en materia del sector eléctrico. También tenemos el laboratorio de pruebas la PEM de la Comisión Federal de Electricidad el Instituto de Investigaciones Eléctricas la Universidad Nacional Autónoma de México el Instituto Politécnico Nacional la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la República Mexicana o FECIME la Comisión Nacional para el Luz Suficiente de la Energía o CONUE Procuraduría Federal del Consumidor la Cámara Nacional de Comercio o CANACO CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la Transformación el CIME que es el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas Asociación de Fabricantes de Aparatos Domésticos o ANFAD Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo con CANACO y por último la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción esto para nosotros para ANSE es nuestro principal valor el tener un comité conformado por todos estos institutos ¿por qué? porque cuando nosotros aprobamos las normas ANSE o bueno mejor dicho ellos aprueban las normas ANSE ellos son los principales promotores de estas normas hay otros organismos en México que no tienen un comité tan fuerte como el que tenemos nosotros cuando esos comités desarrollan y publican una norma no tienen la aceptación que hoy en día tienen las normas ANSE ¿por qué? porque precisamente todos ellos están directamente relacionados con el desarrollo de las normas y obviamente con la aprobación de las mismas por ejemplo un fabricante de equipo eléctrico ¿cuál sería el interés por estar trabajando con nosotros en el desarrollo de las normas ANSE si son únicamente de aplicación voluntaria? ustedes saben que en nuestro país lo que es voluntario no se aplica así es exactamente entonces el plus que les damos es precisamente que estas normas que están desarrollando en estos grupos al final del día se va a buscar que se utilicen como referencia en una regulación o en una norma oficial mexicana ¿con esto qué logramos? que esos documentos que ellos están desarrollando en las mesas de normalización de ANSE al final del día se van a convertir en documentos obligatorios y que van a buscar o que van a procurar pues que por ejemplo en México nos estén comercializando productos que no cumplen con las principales características que ellos están incluyendo en las normas mexicanas para cada uno de los temas que estamos trabajando en ANSE se puede decir que tenemos un promotor o un champion que es aquella institución que está directamente relacionada con el tema que estamos trabajando y que en un momento dado van a ser los principales promotores por ejemplo para el caso de aparatos electrodomésticos obviamente uno de los principales promotores es la ANFAT ¿por qué? porque obviamente son los productos que ellos manejan pero para el tema de normalización la Profeco es uno de los principales promotores que tenemos en ANSE para desarrollar todas las normas de aparatos electrodomésticos ¿por qué? porque como son productos que van directamente a las manos de un consumidor pues la Procuraduría Federal del Consumidor procura obviamente que se tengan las normas en México ¿para qué? para que aquellos productos que le llegan al consumidor sean productos seguros tenemos algunos otros temas como por ejemplo el caso de compatibilidad electromagnética que obviamente es de interés de los fabricantes pero es de mucho interés por ejemplo para la gente del Instituto Politécnico Nacional ¿por qué? porque obviamente son los expertos que ya tienen todo el conocimiento de muchos años de estar precisamente investigando todo el fenómeno de compatibilidad electromagnética entonces ellos quieren ver todo su conocimiento plasmado precisamente en todos los documentos que estamos desarrollando sobre esta materia por ejemplo todas las normas que tenemos para generación transmisión y distribución exactamente el principal promotor de ese tema la Comisión Federal de Electricidad ¿por qué? porque son los principales usuarios sobre ese tema entonces bueno para cada uno de los temas que tenemos en ANSE seguramente tenemos un champion o un promotor que es el principal puede ser el principal beneficiario de esos temas que estamos trabajando en términos generales cada uno de los grupos de trabajo que tenemos en ANSE o en el CONANSE como les decía es el Comité Técnico de Normalización de ANSE está por un lado elaborando las normas ANSE por otro lado ese mismo grupo también le está dando seguimiento a todas las actividades de normalización internacional que son las que tenemos en el lado derecho en la parte superior a través de los principales órganos de normalización internacional que son la ISO y la IES por el lado de abajo esas mismas personas también están trabajando directamente en los trabajos de armonización que tenemos con la gente de Estados Unidos con la gente de Canadá y también a través de COPAN con todos los otros organismos nacionales de normalización de la región y por el lado izquierdo esas mismas personas están trabajando en el apoyo o desarrollo de las NOMS o regulaciones técnicas con esto que nos aseguramos las personas que están desarrollando el tema en México también están revisando los documentos relacionados con los mismos productos por la Comisión Electrotecnica Internacional o IES y a su vez estas mismas personas también están trabajando con UL por parte de Estados Unidos CSA por parte de Canadá y también con los respectivos fabricantes de esos países a través de Canena entonces las personas que están trabajando en el desarrollo de la normativa local automáticamente también tienen todo el conocimiento de qué está pasando a nivel internacional y qué está pasando a nivel regional en Estados Unidos y Canadá nosotros en ANSE tenemos ya hoy en día 720 normas de esas 720 normas 350 normas toman como base los documentos que tenemos en la parte derecha la parte de arriba una norma ISO o una norma IS y como 60 documentos toman como base los documentos que tenemos del lado derecho en la parte inferior los documentos armonizados con Canena si ustedes ven una norma ANSE trabajada en Canena van a ver que es una norma que tiene el logo de ANSE el logo de UL y el logo de CSA de Canadá entonces estos documentos obviamente que son de bastante interés para los fabricantes que en un momento dado están comercializando productos entre Canadá Estados Unidos y México para los fabricantes que traen más la tecnología europea seguramente van a estar trabajando en todo lo que es la parte superior derecha a través de las normas en este sentido es importante hacer un paréntesis mucha gente y es muy común escuchar que dice que las normas son una traducción de documentos extranjeros y créanme que para la gente que está trabajando en el desarrollo de esas normas casi casi hasta podría ser un insulto ¿por qué? porque es cierto como base se toma precisamente la traducción de alguna norma ya desarrollada no vamos a inventar el hilo negro pero le aportan todo el conocimiento de qué estamos haciendo en México para que esas traducciones no sean sólo una traducción sino que en realidad sea un documento que se pueda aplicar a nivel nacional si estamos por ejemplo trabajando en una normativa internacional seguramente ustedes van a ver en este tipo de documentos algunas consideraciones que les llamamos desviaciones nacionales que son estas desviaciones nacionales pues son las modificaciones que tenemos que hacer en México ¿para qué? para que la norma internacional pueda aplicarse a nivel nacional de otra forma ese documento sería un buen documento para la biblioteca no se podría utilizar a nivel nacional y aquí podemos empezar a tener ese debate que siempre ha existido oye ¿cómo podemos utilizar productos europeos en una instalación eléctrica que tiene un código que no tiene como base la normativa europea? pues precisamente gracias a ese tipo de desviaciones que es precisamente lo que le aportan los expertos cuando estamos trabajando en cada una de las normas ANSI claro de hecho que bien que lo mencionas muchas veces las normas ISE las normas OL tienen errores pues precisamente tratamos de capitalizar todo ese conocimiento que ya tenemos de esa normativa y obviamente que en la norma mexicana pues ya lo estamos modificando les comentaba hace unos minutos que hoy en día ANSI cuenta con un poquito más de 700 normas hoy en día por ejemplo tenemos yo creo que ya como unas 30 normas relacionadas con todo lo que es compatibilidad electromagnética en materia de energías renovables seguramente ya tenemos por ahí unas 40 normas aproximadamente básicamente lo que viene siendo energía eólica energía de sistemas fotovoltaicos yo creo que ya contamos con 30 normas aproximadamente autos eléctricos creo que ya contamos con 8 o 10 normas aproximadamente básicamente estamos cubriendo lo que es el cargador o el módulo de carga lo que es el conector y lo que viene siendo el módulo dentro del auto y en este tipo de casos manejamos tanto la norma armonizada con Estados Unidos y Canadá como la norma que toma como base la norma IEC ¿por qué? porque al final del día en el mercado vamos a tener las dos tecnologías y lo más conveniente es estar normalizando los dos temas sistemas fotovoltaicos les comentaba que ya tenemos aproximadamente como 30 normas y toda la parte de producto el ecológico ya también estamos trabajando en ese tema no sé si por ahí hayan escuchado el tema de ciclo de vida estas normas precisamente están trabajando en ese sentido tratar de que los productos sean lo más amigable posibles con el medio ambiente incluso al término de la vida útil de los productos domótica el tema de domótica perdón pues ya también lo estamos trabajando hace aproximadamente dos años fuimos a la asamblea general de la IS en Japón en Tokio entonces bueno siempre que se hacen este tipo de reuniones los países sede nos muestran los temas que van a estar comercializando futuro y en esa ocasión nos comentaba bueno nos mostraron de hecho ya el prototipo de los departamentos que van a estar lanzando en 2022 son documentos la verdad ya muy este muy avanzados uno llega ya a su departamento no sé si ustedes hayan escuchado en Japón se conocen por ser personas que usualmente viven solas allá el matrimonio como que ya no ya no se da básicamente vive o el hombre o la mujer sola entonces bueno cuando llegan a su casa pues obviamente llegan a la casa están solos lo primero que hacen abren la puerta y empiezan a platicar todo el tiempo con la computadora tienen una computadora dentro del departamento que llega la persona y ya hola buenas noches como estas como te fue reemplazando lo que viene siendo una persona que en un momento dado nos ayuda a sentirnos que estamos platicando con alguien así es todavía no hacen esa computadora pero seguramente no tardará pero bueno llega uno a la casa y le pregunta a la computadora oye este no sé quiero ver el partido del Real Madrid inmediatamente a la computadora proyecta en la pared todos los partidos que hay en ese momento del Real Madrid y además te puedo mostrar los partidos de la semana pasada y del mes pasado y de hace dos años de cuando sea ah bueno quiero ver ya uno dice quiero ver tal partido donde quede campeón posteriormente bueno uno está viendo la televisión al mismo tiempo le puede preguntar a la computadora oye que hay de cenar que hay en el refrigerador no dejaste la no dejaste la no esa respuesta todavía no la no la suben a la computadora automáticamente la computadora le dice a uno que hay en el refrigerador a ver tienes cinco cebollas tienes cuatro jitomates tienes jamón tienes queso tienes ta 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 y a uno le pregunta a la computadora y que puedo hacer con eso ah pues mira puedes preparar huevos a la mexicana huevos rancheros lo que sea ok se me antojan los huevos rancheros dime cómo hacerlo y automáticamente la computadora está proyectando saca las cuatro cebollas que estás ahí parte las de tal forma agarra el cuchillo que está en no sé dónde parte la así lava la así etcétera etcétera también total la computadora automáticamente lo va guiando a uno de tal forma que uno se sirve todo adicionalmente bueno eso estaba más destinado para las mujeres exactamente como si fuera la mujer sí pero sin gritos este en el caso de las mujeres por ejemplo nos presentaban lo que viene siendo el espejo del futuro según esto cuando llega la mujer compra una nueva prenda automáticamente le escanea en el espejo para que al día siguiente en vez de que las mujeres seguramente les ha tocado se visten se quitan se visten se quitan ¿por qué? porque no saben exactamente qué ropa ponerse no al día siguiente le dicen al espejo obviamente se ponen enfrente del espejo le dicen oye hoy quiero ir de color naranja y automáticamente el espejo le hace todas las combinaciones posibles que ya tienen grabadas en el guardarropa para que vaya precisamente de ese color con eso obviamente ya le ahorran un poco de tiempo a la mujer en vez de tardarse media hora cambiándose y poniéndose ropa bueno pues ya automáticamente en dos o tres minutos le dicen exactamente cómo se puede ir a vestir exactamente y bueno ese tipo de prototipos que ya tienen allá en Japón precisamente ahora los vamos a trabajar en todo lo que es domótica y bueno por ejemplo en materia de domótica que es todo lo relacionado con este departamento pues ya estamos trabajando en algunas normas hoy en día tenemos como cuatro o cinco normas precisamente para este tema obviamente este tema todavía no lo vamos a utilizar aquí en México sin embargo ya estamos preparando precisamente la normativa para que cuando se llegue a utilizar pues bueno ya haya una normativa base sobre la cual pudiéramos trabajar en este tema sí de hecho en muchos temas principalmente esa es la labor de los organismos nacionales de normalización el adelantarnos estos temas un buen ejemplo es compatibilidad electromagnética cuando estábamos en las reuniones de IEC empezamos a trabajar el tema de compatibilidad electromagnética yo creo ya tiene como 15 años ¿por qué? porque precisamente en IEC ya era un tema que se estaba trabajando entonces cuando aquí empezaron a desarrollarse los primeros laboratorios de compatibilidad electromagnética ya teníamos aproximadamente como unas 15 o 20 normas antes obviamente ¿qué hacemos con esto? pues que los que están trabajando sobre este tema ya les acortamos la distancia ¿no? del know-how ¿por qué? porque ya tienes un documento que puedes utilizar como base precisamente para tu laboratorio bueno a grandes rasgos esto es lo que es el proceso de normalización siempre se parte de una propuesta de trabajo ¿quién puede ingresar a una propuesta de trabajo? cualquier interesado cualquier interesado detecta que hay un faltante en cierta norma inmediatamente puede ingresar la propuesta de normalización una pregunta ¿la norma va de la mano con legislaciones? porque luego sucede que hay situaciones donde la ley no pruebe nada y hay abusos y hay esto de hecho bueno hay bastantes así es exactamente bueno de hecho más adelante lo vamos a ver en el ejemplo teníamos una norma de productos eléctricos del año 1993 que tomaba como base una norma de aparatos electrodomésticos de ese entonces y con esa norma se estaban probando todos los productos eléctricos todos así fueran interruptores así fueran centros de carga se probaban con pruebas relativas a aparatos electrodomésticos o sea no hacían ningún sentido se empieza a trabajar la normativa mexicana ANSE para todos esos productos y al final del día se propone un nuevo esquema en donde la regulación haga referencia a todos esos estándares o normas que ya se están trabajando ¿para qué? para que cada producto sí se pueda aprobar con los métodos de prueba que son representativos para ese tipo de productos entonces bueno primero trabajamos la normativa y posteriormente impulsamos esa normativa para que en las regulaciones o normas oficiales mexicanas se pueda tomar en consideración esa normativa mexicana entonces porque luego vienen así cosas muy generales compra compra aparatos con el sello compra aparatos con el sello y el que se le pone el sello obviamente que estamos hablando del mercado legal todo esto es el mercado legal todo lo que ingresa por aduana obviamente que tiene que cumplir con todos estos requisitos lamentablemente también hay una buena cantidad de productos que no entran por las puertas oficiales que esos en un momento dado se pueden seguir a través de un seguimiento en punto de venta por ejemplo Profeco es principalmente en lo que es aparatos electrodomésticos quien anda yendo a los puntos de venta y en un momento dado se encuentra producto que no esté certificado o que no cumpla con los requisitos aunque esté certificado Profeco tiene las atribuciones para en un momento dado prohibir la comercialización de ese tipo de productos Bueno les comentaba que es a grandes rasgos este es el proceso de UNMX todo parte de una propuesta de trabajo posteriormente un documento de trabajo que lo desarrolla ya cada uno de los grupos que están trabajando sobre ese tema luego viene un anteproyecto que es el aprobado ya por un comité técnico de ahí viene lo que es el proyecto que para el caso de nosotros el caso de ANSES los proyectos son los que son aprobados por todas las instituciones que veíamos hace unas diapositivas y estos proyectos son los que se ponen a consulta pública entonces cualquier interesado cuando es la consulta pública si no estuvo trabajando en el desarrollo de la norma obviamente que puede hacer llegar sus comentarios ¿para qué? para que los tome en cuenta el grupo que desarrolló la norma posteriormente viene la respuesta a comentarios proyecto final que vendría siendo básicamente el proyecto que se publicó encuesta pública incluyendo los comentarios que se recibieron obviamente los comentarios que fueron aceptados vale la pena mencionar que por ejemplo en el caso de ANSES si un interesado ingresa comentarios en la etapa de encuesta pública estamos obligados a que si no tomamos en cuenta sus comentarios nosotros los invitamos a las sesiones de normalización ¿para qué? para que aquel interesado pueda aportar más elementos para justificar sus comentarios y ya posteriormente del proyecto final viene lo que es la publicación de la norma ANSES en el diario oficial de la federación se publica un aviso indicando que esta norma va a ser vigente a partir de tal fecha usualmente son 60 días y luego viene la parte de la revisión que esto es que cuando mucho cada 5 años tenemos que estar revisando todas las normas ANSES y lo más importante de este proceso es lo que nosotros llamamos como consenso que nos indica que no podemos aprobar un documento sobre el cual haya una oposición justificada para un elemento que se esté incluyendo en la norma si se oponen por oponerse no hay problema pero si se oponen con una justificación válida se tienen que agotar hasta la última instancia para tratar de solventar esa situación no podemos aprobar una norma que tenga una oposición justificada entonces hasta que logramos convencer o al grupo o a la persona que está presentando esa oposición no podemos aprobar la norma esto es un poquito diferente por ejemplo en el caso de las regulaciones en el caso de las regulaciones no es necesario que se vaya a consenso ahí si se permite una votación pero en el caso de una norma voluntaria no, nunca siempre tiene que ser a través de consenso aproximadamente este proceso en ANSE nos lleva 1.9 años ese es el promedio que tenemos hoy en día para el desarrollo de una norma no es tan malo considerando por ejemplo el caso de IEC IEC tiene hoy en día un promedio de 34 meses 1.9 años pues está por debajo del promedio de IEC este es el caso de éxito que les comentaba empezamos en el año de 1989 y terminamos hasta el bueno 2014 que fue cuando se publicó la última modificación de esta norma en 1989 teníamos una NOM J152 que es la que se utilizaba para evaluar los aparatos electrodomésticos esta NOM como les comentaba en su momento fue desarrollada por el gobierno luego de ahí dimos un brinco a la NOM 003 que se publicó en 1993 en donde ya teníamos un nivel de seguridad todavía bajo y todavía un riesgo alto pero bueno precisamente trabajando en todas las normas ANSE que después iban a estar referidas en esta NOM 003 del año 2000 se llegó a un nivel de seguridad moderado y a un riesgo ya también moderado ¿por qué? porque en esta NOM 003 del año 2000 ya se estaban incluyendo como referencia cinco normas ANSE de familia de productos todavía no llegábamos a la etapa de que cada producto se tenía que probar con su norma particular de producto pero al menos ya que asegurábamos que cierta familia de productos tenía una norma relativa a las pruebas precisamente de esa familia de productos más adelante vamos a ver específicamente a qué nos referimos y luego ya por acá tenemos en el año 2014 la norma que hoy en día tenemos vigente que es la aplicable a productos eléctricos en donde esta norma ya está siendo referencia a 122 normas ANSE esas 122 normas ANSE originalmente eran voluntarias hoy en día ya son obligatorias ¿por qué? porque se exigen para el cumplimiento de esta NOM 003 de productos eléctricos y por ejemplo en esta NOM 003 del 2014 el nivel de seguridad que tenemos ya es un nivel alto y el riesgo que se presenta ya en realidad es bajo ya estamos trabajando en la nueva edición que bueno va a estar todavía un poquito más adelantada ¿esas siglas S, C, F, I ¿qué significa? es lo que les comentaba la dependencia ya no existe sin embargo se decidió mantenerla es únicamente las siglas en realidad quien las está aprobando hoy en día es la dirección general de normas pero para que tenga cierta trazabilidad con la NOM 003 ECOFI de 1993 se decidió mantener esas siglas de hecho todas las normas que hoy en día está publicando dirección general de normas así sean nuevas siguen manteniendo esas siglas de la entonces ECOFI igual se decidió mantener la sede ¿por qué? porque bueno la gente ya la conoce precisamente con ese acrónico y de hecho todas las que saque Secretaría de Energía se van a mantener como NOM X Z ok esta es la primera les comentaba la NOM J152 de 1989 les comentaba que esa era muy base muy básica su alcance era muy limitado y únicamente era aplicable a aparatos electrodomésticos el nivel de seguridad era muy bajo en comparación con las normas existentes de otros países posteriormente en 1993 se publicó la nueva edición de esa norma que ya entonces se llamó NOM 0013 COFI de 1993 esta norma ya tomó como base una norma internacional relativa a aparatos electrodomésticos entonces era un primer alcance era un primer avance no era el deseado todavía ¿por qué? porque se nos presentaba este problema que es lo que les comentaba hace unos minutos teníamos una norma que tenía una base de aparatos electrodomésticos y era aplicable para productos eléctricos entonces presentaba muchas inconsistencias cuando por ejemplo queríamos evaluar un interruptor de seguridad con los requisitos de un aparato electrodoméstico eso se pudo este eliminar con la nueva NOM 0013 COFI del año 2000 en este caso ya se incluyeron nuevos productos eléctricos y lo más importante de esta nueva edición es que la norma se dividió en cinco secciones una sección para lo que son artefactos eléctricos como son apagadores receptáculos etcétera etcétera una sección relativa a aparatos electrodomésticos refrigeradores lavadoras etcétera etcétera otra sección relativa a herramientas eléctricas otra para equipos de control y distribución arrancadores tableros de control tableros de distribución etcétera y una última sección relativa a luminarios y como les comentaba hace unos minutos la norma está dividida en cinco secciones y cada sección ya tenía una norma de familia de productos como base ya no eran requisitos de aparatos electrodomésticos aplicables a interruptores o cualquier otro tipo de productos en este caso ya teníamos una NMXJ 508 que incluía las especificaciones y métodos de prueba más representativos de los artefactos eléctricos teníamos una NMXJ 521 de aparatos electrodomésticos que también ya incluía los requisitos y métodos de prueba más representativos para aparatos electrodomésticos y así para cada una de las secciones entonces les comentaba ya se tuvo un avance pero todavía teníamos que llegar a un siguiente nivel ¿por qué? porque a nivel internacional se realizaba la evaluación de los productos eléctricos tomando como base la norma particular del producto no una norma genérica y eso ya lo ya lo logramos en la nueva edición de la NOM 003 de 2014 se incluyeron nuevos productos nuevos productos en esta nueva NOM 003 básicamente estamos incluyendo dos nuevas secciones relativas a productos decorativos de temporada y a juguetes eléctricos que esas no las no las tenía la NOM 003 anterior lo más importante fue lo que se dio aquí abajo si recuerdan la figura anterior únicamente llegaba hasta este nivel con normas genéricas en este caso ya se están incluyendo las normas particulares esto es si tenemos un apagador la norma que se va a aplicar al apagador ya no va a ser la genérica ya va a ser precisamente la del apagador si tenemos un interruptor termomagnético ya no se le va a aplicar una norma genérica ya se le va a aplicar específicamente la norma del interruptor termomagnético y así cada uno de los 122 productos que están cubiertos por esta norma parte importante de todo esto es que precisamente se está tomando la experiencia de los trabajos que hacemos tanto con IEC como con Canena ¿por qué? porque de estas 122 normas ANSE hay una buena cantidad de normas que toman como base la norma IEC y hay otra buena cantidad de normas que toman como base los trabajos desarrollados con Estados Unidos y con Canadá ¿por qué? porque de una u otra forma tenemos que dar la apertura para que se puedan comercializar las dos tecnologías en México si viene el producto de Europa o si viene el producto de Norteamérica se tienen las pruebas se tienen las especificaciones que son representativas a nivel nacional para estos productos ¿cómo lo hacemos? pues básicamente a través de las referencias en la NOM 003 se incluye un capítulo de referencias que hace referencia precisamente a todas las normas que tenemos aquí pero también se incluyeron apéndices y en cada uno de estos apéndices se están listando todas las normas ANSE representativas para cada uno de los tipos de productos que veíamos en las diapositivas anteriores el cómo estos son los requisitos que nos establece la NOM 003 debemos de proveer seguridad sobre los principios de integración para la seguridad de los productos obviamente productos eléctricos la evaluación de los peligros asociados con su uso destinado y los requisitos aplicables a la información que debe proporcionarse con los productos para todo este trabajo que se hizo de la NOM 003 y las normas particulares que estamos utilizando en la NOM 003 se tomaron como base todos estos lineamientos internacionales les voy a mostrar una tablita bueno son básicamente cada uno de los principios de seguridad principios de integración segura de los productos protección contra choques eléctricos protección contra peligros mecánicos protección contra otros peligros seguridad funcional y confiabilidad y requisitos de información esto lo podemos ver reflejado en esta tablita esto es lo que se le pide a nivel internacional a los productos eléctricos requisitos de información requisitos de seguridad de las conexiones y ensambles protección general protección contra radiación protección contra disturbios electromagnéticos esta parte por ejemplo cuando desarrollamos la nueva NOM 003 era nueva para la NOM 003 del año 2000 o la NOM 003 de los años anteriores seguramente en ese momento todavía no se está evaluando este tipo de protecciones sin embargo hoy en día la gran mayoría de los productos eléctricos ya está incluyendo componentes electrónicos entonces es importante precisamente revisar que se tenga protección contra disturbios electromagnéticos protección contra emisión de láser ruido audible efectos químicos y biológicos y la seguridad funcional entonces esto es lo que nosotros estábamos evaluando en el año 2000 con la NOM 003 de ese año como pueden ver únicamente estábamos evaluando los tres primeros riesgos para este tipo de productos ¿qué pasó con la NOM 003 del 2014? no se están evaluando todos todavía sin embargo como pueden ver los riesgos que se están evaluando ya con la nueva NOM 003 pues ya son muchísimos más de los que se estaban evaluando en el año 2000 ustedes se imaginarán que hubiera pasado si todavía en este año estuviera siendo todo esto trabajado por el gobierno posiblemente todavía tendríamos la NOM 003 de 1993 posiblemente no hubiera caminado exactamente entonces aquí vale la pena reconocer que todo esto se ha dado no tanto gracias a ANS sino a todas las personas que están trabajando en los comités de normalización y son precisamente los que están desarrollando esta normativa obligado por la globalización así es exactamente y así lo ven por ejemplo algunos fabricantes si no desarrollo la norma nadie la va a desarrollar ¿cómo vamos a proteger a los consumidores si no hay normas? por ejemplo todo lo que es Canena sí todo lo que estamos trabajando con Estados Unidos y Canadá sí precisamente se conformó a raíz del TLC en el TLC se incluye precisamente un capítulo de normalización y ahí precisamente se dio la fundación de lo que es Canena Consejo de Harmonización de Normas Electrotécnicas de las Naciones de las Américas Estados Unidos Canadá y México bueno aquí son les comentaba que gran parte de las normas las 122 normas que tenemos referidas en la norma 003 algunas tienen como base una norma internacional algunas otras tienen como base un documento armonizado en Canena por ejemplo para lo que es artefactos eléctricos tenemos algunas normas IS para lo que son aparatos electrodomésticos la industria de aparatos electrodomésticos es una industria muy globalizada de hecho como pueden ver aquí en esta diapositiva todo lo que es aparatos electrodomésticos en México ya corresponde directamente a normativa internacional aquí en este tipo de casos ya no aplica la normativa regional aquí ya es 100% lo internacional y bueno por ejemplo vale la pena señalar en el caso de aparatos electrodomésticos la industria de México ha estado trabajando en la normativa internacional en IS desde los principios del tema y por ejemplo tenemos varios casos exitosos en México la venta de refrigeradores creo que somos hoy en día hubo un tiempo que fuimos el primer lugar a nivel mundial en venta de refrigeradores hoy en día andamos entre el segundo y el tercer lugar pero bueno precisamente ¿a qué? a que este tipo de fabricantes siempre ha estado muy de la mano ha trabajado muy de la mano con lo que es la normativa internacional pues automáticamente cuando ellos adoptan esa norma a nivel nacional al cumplir con la norma nacional por ende ya también están cumpliendo con la normativa internacional y por ejemplo para ese tipo de casos tenemos lo que es el civiskin ¿qué es el civiskin? es la red global de laboratorios que en un momento dado pueden probar en un país un aparato electrodoméstico y que ese producto puede ser recibido en otro país por ejemplo antes es miembro del civiskin precisamente en la parte de aparatos electrodomésticos entonces un informe de pruebas que recibe un fabricante de aparatos electrodomésticos o sea en México es bienvenido en más de 60 países ¿y el UL es UL? UL en algunos casos no necesariamente la norma UL no pero UL también tiene una parte trabajando en el tema de civiskin que prueba la norma internacional no la UL prueba la norma internacional y ese informe de pruebas también es recibido en aproximadamente 60 países ¿ok? aparatos electrodomésticos les comentaba que es básicamente todo lo relativo a IEC más de IEC de aparatos electrodomésticos herramientas portátiles también ya de 100% IEC fuentes de poder para soldadura IEC también equipos de control y distribución tiene IEC pero también tiene canena ¿por qué? porque ahí precisamente se presentan ambas tecnologías para todo lo que son arrancadores contactores tableros etcétera etcétera y bueno aquí vienen todas las listas que tenemos también listadas pero bueno todas estas corresponden a normativa armonizada con Estados Unidos y con Canadá y esto es lo lo importante del modelo de la NOM 003 la NOM 003 en su capítulo 5 indica los requisitos esenciales por ejemplo protección contra choque eléctrico ¿cómo lo vamos a cumplir? nos dice el capítulo 7 de la NOM 003 hace referencia a una NMXJ 521 ANSE donde nos dice que los requisitos generales debe establecer una clase de aislamiento 0, 1, 2 y 3 y ya la norma específica la norma de aspiradoras nos dice que las aspiradoras para acicalamiento de animales deben ser clase 2 o clase 3 aspiradoras y aparatos de limpieza deben ser clase 1 clase 2 o clase 3 aquí precisamente se ve la inconsistencia que teníamos cuando utilizábamos solamente la parte 1 o una norma genérica ¿por qué? porque si utilizábamos únicamente la parte 1 nos decía que se puede utilizar cualquier clase de aislamiento pero ya cuando aplicamos la particular del producto nos dice no no se puede aplicar cualquiera es dependiendo el uso del producto aspiradoras y aparatos de limpieza clase 1 clase 2 o clase 3 no clase 0 ni clase 01 que la norma genérica se lo permite y bueno esto es básicamente el esquema que se está utilizando una regulación como es el caso de la norma 003 que nos establece el qué protección contra choque eléctrico corriente de fuga etcétera 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 el cómo se lo vamos a dejar a la norma particular del producto de hecho vale la pena mencionar la norma mexicana de producto se puede estar actualizando cada 3 cada 4 años lo cual permite que el estado del arte de los productos se vaya adecuando de acuerdo con la normativa si lo dejáramos únicamente a nivel de la regulación pudiera haber que ciertas regulaciones prohíban la comercialización de nuevos productos si es que esos nuevos productos obviamente no están considerados por la regulación al permitir que esto se haga a través de una NMX automáticamente la NMX se va a estar actualizando de manera más frecuente este es otro ejemplo de lo que les comentaba y aquí básicamente lo que les decía el capítulo 5 o la parte relativa a la regulación pues le toca a la dirección general de normas o al gobierno y a la parte relativa al capítulo 7 o a los apéndices normativos que es en donde tenemos la CNMX pues le corresponde a los organismos nacionales de normalización pues básicamente con esto estaríamos cerrando la presentación la idea es esa el comentar como toda la parte normativa que se está desarrollando pues en un momento dado se puede convertir en parte de la regulación y bueno los beneficios que tiene esta situación son los mostrados precisamente en las diapositivas que se pueden estar actualizando algo importante las normas no deben de tratar de evitar la comercialización de los productos sino todo lo contrario permitir la comercialización de productos seguros productos obviamente que cumplan con las normas es una buena cantidad de si les dijera el número sería la verdad interescendente ¿por qué? porque lamentablemente muchas de ellas no cuentan o con el procedimiento de evaluación de la conformidad o con un laboratorio de prueba o con un organismo de certificación de producto hace tiempo se hizo una se contó precisamente cuántas había normas oficiales mexicanas yo creo que tenemos aproximadamente mil mil quinientas normas mexicanas posiblemente lleguemos a las cuatro mil pero de esas las que en realidad se están aplicando que se tiene laboratorio que se tiene organismo de certificación de producto no son muchas es que el problema de la normalización cuando fue el tratado del SFS que eran cinco mil o seis mil normas oficiales mexicanas pero no nadie le daba seguimiento pues son mantenimiento y en Estados Unidos creo que eran mil o mil quinientas normas y fue el problema pues como ¿cómo va a tener tantas normas oficiales mexicanas obligatorias si aquí nosotros Canadá y Estados Unidos tendrían menos pues y ahí fue pues miren lo que hemos visto nosotros por ejemplo cuando hacemos algunas revisiones de lo que es por ejemplo normalización y producto interno bruto es que aquellos países que tienen un mayor número de estándares son los que usualmente tienen un producto interno bruto mayor o sea aparentemente con esas estadísticas se indica que la normalización va directamente relacionada con lo que es el crecimiento del país si no hay normalización una pregunta con respecto a los equipos eléctricos están las normas y todo lo que conlleva que están actualizando pero ¿qué sucede con todos los equipos eléctricos? ¿por qué? porque entran de China que no traen normas y que se comercializan y que nosotros en el día a día los encontramos y los vemos y ya instalados entonces no cumplen ni las normas ninguna y menos de instalación claro no ha habido ningún ente que de bullying diga eso no se debe vender sí de hecho precisamente a raíz de todos los trabajos que se están haciendo de las normas oficiales mexicanas también lo que se está haciendo es capacitación en cada una de las aduanas ¿para qué? para que precisamente se aseguren que los productos que ingresan si hay una norma oficial mexicana que tenga que cumplir ese producto pues el producto esté certificado ahora les comentaba hay una gran cantidad de productos que no entran por aduana sino que entran por mercado ilegal ese sí la verdad todavía no se está vaya no se puede eliminar con este tipo de disposiciones ahora les quería mostrar ya de manera muy breve me preguntaban hace tiempo muchas unidades de verificación de hecho en el colegio en el CIME me preguntaban que si todavía teníamos en línea la sección en donde pueden consultar si un producto está certificado o no está certificado todavía lo tenemos en línea no sé si alguna vez lo hayan consultado ustedes esta es la página principal de ANSE ANSE ORGMX nos vamos aquí a donde dice consulta de certificado lo que tenemos en el lado derecho le damos clic en consultar ahí está entonces todavía tenemos al amigo de ABB si verdad vamos a ver por ejemplo un producto de ABB no sé arrancador vamos a darle directo arrancador marca ABB y ya con eso ya no se da automáticamente obviamente que debemos de conocer el modelo así es y ya aquí tenemos si el producto está o no está certificado nos dice hasta cuándo está vigente el certificado si el producto no aparece o si el modelo no aparece bueno no necesariamente significa que no está certificado de todos modos nos pueden contactar y ya nosotros podríamos revisar si está o no está certificado pero bueno esta página precisamente fue diseñada precisamente para el apoyo de todas las unidades de verificación que cuando están en campo tienen la duda oye aparentemente está certificado en realidad está certificado entonces esta herramienta precisamente les puede ayudar a determinar hola que tal andrés la mía y nuestro organizador también José Luis Luis Corda quisiera quisamos normalizaciones y regularizaciones en la H ciudad de playas de Rosarito ahora sí leen la bien ahora sí muchas gracias 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 gracias